Vamos a hacer la resolución del ECA que han dado. Mira, aquí te está pidiendo los números que estén entre 5 y 11. ¿Cuáles son? 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Muy bien. Para encontrar la respuesta, mira. Aquí en vez de aquí reemplazo 6 y yo le sumo 2. ¿Cuánto es? 8. El primer número es 8. Después, ya he trabajado, a ver hijo, ya he trabajado con el 6. A ver, a ver. Ahora, traigo aquí el 7 y le sumo 2. Amigo, déjale hablar. ¿Cuánto es? 9. 9. Entonces el otro número es? 9. 9. Ya. Ahora, en vez de X, ¿a qué número traigo? 8. 8. Y 8 más 2? 10. El otro número es? 10. Ahora. Muy bien, princesita. Ya. Ahora. Muy bien. El 9 más 2 es? 11. Ahí está. Y finalmente, ¿qué número. Finalmente, ¿qué número. Finalmente, ¿qué número. 12. Ya. Esa es la respuesta aquí, ¿ves? El número. Ya. Todos. Todos lo van a copiar hijitos. Todos, todos. Ya. A ver aquí. A ver aquí. ¿Qué números están entre 6 y 15? ¿Qué números están entre 6 y 15? 7, 8, 9, 10. A ver, esto lo va a hacer más grande, más grande. 16. 16. 16 no puede ser princesita, porque es menor, dice de 15. Ya. A ver. Deja de hacer, voy a amiguitos, por favor. Ya. A ver, hijitos lindos, acá. Ya. Observe. Aquí dice, tiene que ser menor que 15. ¿Quiénes son? 14, 13, 12, 10. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Ya. A mí también. Ya. A ver. Y 11, ¿qué más. Acá me confundí. Vamos a hacer el revés. Ya. Ya, hijito, deja de ser bulla. Ya. 11, 10. ¿Qué más? 9, 8, 7. Ahí queda, porque dice mayor de 6. ¿Está bien? Ahora, pero, pero vamos a hacer, como hemos hecho hace un ratito, reemplazamos. Le vamos a restar 3. Anda, bueno, rápido. Ya. A 7, restale 3. 4. A 8, restale 3. 5. A 9, restale 3. 6. A 10, restale 3. 7. Y esto va a continuar. 8, ve. 9, 10, 11. Hasta ahí. Esa es la respuesta. Esa era la respuesta. Mauricio, deja de jugar. Esa era la respuesta. Si has hecho así, ¡bien! Bien, bien, bien. ¿Ok? Por eso, Pepa. A ver, a ver. Mi amigo, ya se ha mareado. A ver, a ver, a ver, a ver. Traes el 7, tigre. Menos 3. 4. 4. Ya, pues ya está el 4, Pepa. ¿Está bien o no, amigo? Ya. Esa es la respuesta. Vamos al siguiente. Ya. Así se hacía ese ejercicio, ¿ah? Ya. Vamos al otro. Ya. Atento, deja de hablar, señorita, por favor. Vamos acá. ¿Ok? Borramos todo. Listo. ¿Se ha dibujado dicho? Muy bien, papito. Sí, te puedes hacer dibujando también. Ya. A ver, eh... Vamos, sí. Hay que dibujarlo para que nos ayude. Aquí es. Muy bien, señorita. 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí. ¿Ok? Y aquí abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? ¿Está bien? 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Muy bien, tesorito. Sí, amiguito. Ya. Dime, dime. Pues como se repite, él fue primero en decir 8 y 9. Entonces ya no. Ya, a ver. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Muy bien, tesorito. Vamos a responder acá. Atento, por favor. A ver. El 9 está dentro de M. A ver, busco 9. Sí, pertenece. El 12 está dentro de N. A ver. No pertenece. Muy bien. El 6 está dentro de N. No pertenece. El 14 está dentro de N. Sí, ché. No pertenece. Dime, hijito. Me olvido poner el listo de la carta. No, siento. Ya. El 3 está dentro de N. Pertenece. Sí, pertenece. El 11 está dentro de N. Sí está dentro. Pertenece. ¿Ve? Así era en tu beca. Así deberías trabajar. Así era. Allá. Bien. Sí, se lo vio a mi papá. Sí, sí, hijito. Ya. Este último. Anda nomás, hijito. Va rápido. Anda nomás. Voy de rápido. Oh, todo lo he borrado. Ya. A ver aquí. Deja de jugar, hijito. Deja de jugar. Ya. ¿Cuál me está faltando de resolver? A ver. El 6 y el 10, ¿no? Anda, voy de rápido. A ver, a ver aquí. A ver, atentos. El 6 pertenece a M. No pertenece. No pertenece. Tú sí sabes, hijita linda. Ya. El 10 pertenece a N. No. El 11 pertenece a M. Sí pertenece. Sí pertenece. 2 pertenece a N. No pertenece. Ya. Así era ahí, sueca. Así era. Solís, deja de jugar, hijito. Deja de hablar. No, no sé, no sé. No, no voy a hablar con nadie. No, no, no. Bien. Continuamos al siguiente. Así de fácil era. Así era, sueca. Cuidado, cuidado. Bota la pepa, hijo. Bota la pepa. Cuidado, cuidado. Bota el hueso, bota el hueso. Ya. Bien, aquí hay otro parecido al que hemos resuelto. Esto lo hiciste todo bien. Muy bien. Anda nomás, voy a ir rápido. Dime. No, no sé, sí, 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 sí. Gracias. A ver, aquí. Ya. Atentos. A ver, a ver, deja de jugar, Fabricio. Mira. El once está dentro de A. El once está dentro del conjunto A. No, no pertenece. Entonces, no pertenece. Trece está dentro del conjunto C. Trece está dentro del conjunto C. Trece está dentro del conjunto C. Pertenece. Quince está dentro del conjunto B. No, no pertenece. Diecisiete. Diecisiete está dentro de la C. Sí. Cicatriz. Sí pertenece. Ay, ay, ay. Ja, ja, ja. Ya. El nueve está dentro del conjunto B. No pertenece. No. Listo. El tres. El tres está dentro de A. Sí, 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 sí pertenece. El cinco está dentro de A. Sí pertenece. El siete está dentro de C. No pertenece. El uno está dentro de B. Sí. Sí pertenece. Así era su vez, caijitos. Así era, ¿ves? Así era, así era, ¿ves? Muy bien, por lo que se están dando cuenta que han hecho bien. Con ti, ti, no, amor. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, hijitos míos, anda nomás, anda nomás, anda nomás. Ya. A ver aquí. Escuchen. ¿Cómo son conjuntos iguales que tienen los mismos elementos? Escucha, escucha. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Ya, ya, ya. Algo, señor Jaime, estoy en clase. Dime, toque, por favor. Sí. Con Olga, a Olga llama, ella está recogiendo. Ya. Sí, voy a estar a la salida, en la portita. ¿Ahorita estás ya? Chévere. Entonces, dame un minuto bajo, ya, ahí está para que me entregues. Chévere, chévere, ya. Queda aquí. Ya. Silencio, hijitos lindos, preciosos. Ya. A ver, a ver. Un ratito, papá. Ey, hijito. Ya. Siéntate bien. A ver, escuchen. Voy a, este, dice que los conjuntos son iguales. O sea, que este conjunto B. Oye, 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 ¿qué ha pasado acá? Un ratito, caballero. Un ratito, caballero. El conjunto B. Samuel, un favor, hijito. Siéntate bien. ¿Qué elementos, Isamuelito? ¿Qué elementos tiene B? B tiene seis. Siete y A. Ocho. ¿Qué elementos tiene C? B, siete y ocho. Y A. Si tú miras, muy bien, papito, muy bien. Ándale, se dio cuenta acá. Mira, mira. Ahora, si tú miras estos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, estos serán iguales. B vale seis. Estos serán iguales. A, vale ocho. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Será dos por ocho por seis. Dos por ocho, dieciséis. Por seis, noventa y seis. Sí, 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 sí. Ya. Vamos con el otro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver al cine. Ya, muy bien, muy bien, ya. Ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya. Mira, aquí los conjuntos son unitarios. Unitarios, atentos, hijito. El conjunto M. Dentro de M hay un número. ¿Quién es? Nueve. Nueve. Entonces, escúchame, escúchame. Mateo, justo lo que preguntabas. Alguien preguntó esto. No decía, no, este, Valentín, Valentín preguntaba esto. Mira. ¿Cómo es unitario? Si yo repito, nueve, nueve. ¿Sigue siendo unitario? Claro. Entonces, mira. Mira, este nueve lo está disfrazando de X, ¿ok? Este nueve lo está disfrazando de Y. Y, 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 Y. Ya, listo. Ya. Claro. Entonces, X vale nueve y Y vale nueve. Muy bien por ti, hijita linda. Excelente. Vamos al otro conjunto. Muy bien. El conjunto es N. Anda nomás, vuelve rápido. 12Z. Como es unitario, Z vale 12. Aquí me pide ya. 9 más 9 más 12. 18. 18. ¿Qué más? 30. 30. Ahí la respuesta es 30. Yeah, 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 yeah. El último va a terminar su beca. Ya, ya, ya. Amigo chigüín, amigo chigüín. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ey, ey, ey. Para terminar ya, hijo. Mira. ¿Qué elementos estarían mayores de nueve menos que 17? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta ahí, ¿ya? Ya. Ahora aquí. Mayores que 2, menores que 7. 3, 4, 5, 6. Pero como hay palito entre 2, hay palito entre el 7. Siéntate, amigo. Yeah, yeah. Ahora, esta N te está diciendo cuántos elementos hay en P. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí reemplazamos 7. Aquí te está diciendo cuántos elementos hay en R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta es 13. No, 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 no. Mira, a ver. A ver.